Sabes que no Porque te conozco Por eso estoy aquí frente a ti Sé que tienes un plan en tus manos Para vengarte de mí Pero ya no puedo, amor Ni quiero luchar contra ti Aquí tienes mi espada, me rindo Donde la quieres hundir Recuerda la primera vez, amor Que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar Pero de nuevo te hice feliz Perdona si te ofendo al recordar Cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar Entonces, ¿cómo es que ya se olvidó? Sabes que no No Si estás frente a mí No puedes mentir Sabes que no Sabes que no ��면 Pero No No No